Rakata, como es? Rakata, rakata, dímelo original Rakata, rakata Welcome to the party, loco Dímelo, yo, Chuel, se de cama Original de Díaz, Moncho, Chau Venga, Moncho, pégatelo, como es? Rakata, katakata, katakata Takata, rakata, katakata Takata, rakata, katakata Takata, katakata, takata Que mira como viene, ella se pone a gozar Como lo baila la gitana, guapa Bonita, no sé que tiene, pero Ella en mi me cita, a mi me tiene Loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina de Monchubre Pa' que me baile Rakata hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con Original de Caño y Chabla, takan bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Rakata, taca, 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 taca De Cuba tengo pat y Mezuca, con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo si que me ejecuta, usa zafina y se más bruta Vete de cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraka, taca, 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 taca Vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Está tan buena, taca, taca, placa, placa Está tan buena, taca, placa, placa Está tan buena que tu color, placa, placa Estás tan buena que tu culo me arrebata Estás tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gata Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja no, ¿qué ha pasado? Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, racata, dímelo original Racata, racata Welcome to the party, loco Dímelo George, el de cama Oخ machinaaaa Moncho cabera Venga Moncho, pégatela como es Racataca, cata-taca-taca-tacata Racataca, cata-taca-taca-taca-taca Racataca, cata-taca-taca-taca-taca-taca Que mira cómo viene, ya se pone a gozar Cómo lo baila la gitana Guapa, bonita Sé que tiene, pero ella mi Mesita A mí me tiene loco con ese tumbao' Uy,y,y ¡ Monstrucción! Y las que tengan envidia, que se eche pa' un lao' ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao' Con el pelito suelto y el pompe apretado Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chabra, toca mentito Ella lo tiene, está bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tué, pégatela como es Vaya, me pega y te deja que me ponga atrás Y embrújame Contra las paredes, trújame Ambe tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy nada bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti mezúcar, con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta, no seas tan fina y seas más bruta ¡Pedja de cama! ¡Pégatela! ¿Cómo ves? Hidraca, ta-ka-ta-ka-ta-ta, ta-ka-ta Vamos niña, pégatela, ¿cómo ves? Está tan buena que tu culo me arrebata, está tan buena que tu culo me arrebata, está tan buena que tu culo me arrebata, me arrebata, ella me arrebata, ella me araña como una gaza. Jaja no, ¿qué ha pasao? Jaja no, ¿qué ha pasao? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Aceres, que bola, sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, racata, dímelo original Racata, racata, racata Welcome to the party, loco Dímelo Joshua, sé de cama Obrito y malería, moncho, chame Venga moncho, pégatela como es Racata, cata, 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 cata Racata, cata, 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 cata Racata, cata, 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 cata Que mira como viene, ya se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé qué tiene, pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao' Con el pelito suelto y el pompe apretao' Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chabra to' pa' bendito Ella lo tiene, to' bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo pull, pégatela, ¿cómo es? Raca-taca-taca-taca-taca-taca Haca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Báileme a pegaita y tú deja que me ponga atrás Y embrujame Contra las paredes, trújame Ambre tu, yo y esta noche, úsame Y no me pongo freno, que no soy no bueno Tengo tu bonina en la jucar De Cuba tengo pa' ti mi azucar Con tu beso me cambié de la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta Macha está fina y ser más bruta Debe de cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraca-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-ta Hidraca-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-ta Hidraca-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Estás tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Estás tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, acere, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar Que mira como viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana Guapa, bonita, no sé qué tiene pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao' Con el pelito suelto y el pompe apretao' Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Y me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quieres que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, raca-taca, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño, bicha, me ataca, bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yotuel, pégatela, ¿Cómo es? Váblemos pegaditas, y deja que me ponga atrás Y embrujame, contra las paredes, trújame Dame tu vida esta noche, úsame Y no me pongas frenos, que no soy nada bueno Tengo tu bonito en la juca De Cuba tengo para ti me suca Con tus besos me cambiaste la ruta No tengo miedo, así que mal me ejecuta No seas tan fina y seas más bruta Si de cama, pégatela como es Hidraka, ta-ka, ta-ka, ta-ka Vamos, niña, pégatela como es Estás tan buena que tu culo me arrebata, está tan buena que tu culo me arrebata, está tan buena que me arrebata muchacha, está tan buena que tu culo me arrebata y me arrebata, ella me araña como una gaza. Jajano, ¿qué ha pasado? Jajano, ¿qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como es. Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca, tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca, no te vayas de mi lado, que me mata, 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 venga niña, pégatela como es. Venga niña, pégatela como es. Venga niña, pégatela como es. ¡Acero, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar. Rakata, ¿cómo es? Rakata, rakata. Dímelo original. Rakata, rakata. Welcome to the party, loco. Dímelo de rock, welt, cdcamas, originality, moncho, momma. Venga Moncho, pégatela como es. Rakata-taca-taca-taca-taca-taca-tacata-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Que mira como viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana, guapa, bonita. No sé qué tiene, pero hoy a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao' Con el pelito suelto y el pompe apretao' Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me baile racata' hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y se habla to' tan bendito Ella lo tiene tan bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo es? Báile más pedaíto y deja que me ponga atrás Y embrújame contra las paredes Báile más pedaíto y ya esta noche Úsame Y no me pongas freno, que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pataíto y me azúcar Con tu hueso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Estás tan buena que tu culo me arrebata Mata, 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 venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Aceres que volá Sabía que se iba a pegar Rakata, ¿cómo es? Rakata, rakata Dímelo original Rakata, rakata Welcome to the party, loco Dímelo yo, Tuel C de cama Oye, chimalería Moncho, ¿sabes? Venga, Moncho, pégatela como es Rakata, kata, kata, kata Takata Rakata, kata, kata Takata Rakata, kata, kata Takata Que mira como viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé qué tiene pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me baile Rakata hasta que tú sures Y cómo suena Rico Rico Con original de Cañob viendo Y Shablato é tan bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, tetita y culito Rakataka-taka taka-taka Rakataka-taka Taka-taka Rakataka-taka Taka-taka Venga Jotuel, pégatela, ¿cómo ves? Rakataka-taka-taka-ta Rakataka-taka-taka-taka-ta Rakataka-taka-taka-ta Brálo en mi alpedadito y deja que me ponga atrás Y embruzione Contra las paredes, trújame. Dame tuyo y esta noche, úsame. Y no me pongas freno, que no soy na' bueno. Tengo tu bueno y no la juca. De Cuba tengo pa' ti mezúcar. Con tu beso me cambiaste la ruta. No tengo miedo, así que mami ejecuta. No seas tan fina y seas más bruta. Fede cama, pégatela, ¿cómo ves? Vamos, niña, pégatela, ¿cómo ves? Estás tan buena que tu culo me arrebata. Estás tan buena que tu culo me arrebata, muchacha. Estás tan buena que tu culo me arrebata. Y me arrebata, ella me araña como una gata. Jaja no, ¿qué ha pasao? Jaja no, ¿qué ha pasao? Venga, lía, pégatela, ¿cómo ves? Ando arrebatao con el raca-taca-taca-taca. Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca. No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata. Venga, niña, pégatela, ¿cómo ves? Venga, niña, pégatela, ¿cómo ves? Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Venga, niña, pégatela, ¿cómo ves? Jaja, ajaja. Hacere, qué bola. Sabía que se iba a pegar. ¡Gracata! ¿Cómo es? ¡Racata! ¡Dímelo original! ¡Racata! 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 ¡Welcome to the party, loco! ¡Dímelo Joshua! ¡Sé de cama! ¡Ricky Malería! ¡Moncho! ¡Venga Moncho! ¡Pégatelo! ¿Cómo es? ¡Racata! ¡Catacata! ¡Racata! ¡Catacata! 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 Que mira como viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana, guapa, bonita, no sé qué tiene pero ella a mí me cita, a mí me tiene loco con ese tumbao, y las que tengan envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao, con el pelito suelto y el pompe apretao, y paso por tu barrio pa' ver si te veo, me pongo chulo y listo pa'l roneo. ¿Qué es lo que quieres que yo te busque? Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes, y yo te llevo a la piscina donde no cubre, pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes. Y como suena rico rico, con original de caño y shabla tapa mendito, ella lo tiene tan bonito, carito a pelito te diste el culito. Ra-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka, raka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka, raka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Venga yo tuer, pégatela, ¿como es? Rakatakatakatakataakata Bailemos pegadito y deja que me ponga atrás Y embrújame, contra la pared, trújame Bambé tuyo y esta noche úsame Y no me pongas frenos, que no soy nada bueno Tengo tu vanina en la juca, de Cuba tengo pa ti mezucar Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Está tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Está tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella es maraña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasao? Jaja no, ¿qué ha pasao? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Aceres que vola, sabía que se iba a pegar Recata, ¿cómo es? Recata, recata, dímalo original Recata, recata Welcome to the party, loco Dímelo, yo chuel, se descama Recata, recata, recata Recata, recata, recata Venga, Moncho, pégatela como es Que mira como viene, ella se pone a gozar Como lo baila la gitana, guapa Bonita, no sé qué tiene, pero ella es mi mesita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chabra to' tan bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tuél, pégatela, ¿cómo ves? Venga yo tuél, pégatela, ¿cómo ves? Y no me pongas freno, que no soy na' bueno, tengo tu veneno en la juca, de Cuba tengo pa' ti me suca, con tu beso me cambiaste la ruta, no tengo miedo así que mami ejecuta, no seas tan fina y seas más bruta. Fede cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraca, taca, 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 vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Jája no, qué ha pasado, jája no, ¿qué ha pasado? Venga, lía, pégatela, ¿cómo es? Ando arrebao con el raka, taca, 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 Quiero racata, taca, taca, no te vayas de mi lado Que me mata, 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 venga niña, pégatela ¿Cómo es? Venga niña, pégatela ¿Cómo es? Venga niña, pégatela ¿Cómo es? ¡Acero! ¿Cómo va? Sabía que se iba a pegar ¿Cómo es? Dime al original Welcome to the party Dímelo, yo tú lé Ser de cama Moncho, taca, taca, taca´ Venga, Moncho, pégatelo ¿Cómo es? Que mire cómo viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana guapa Bonita Sé que tiene, pero ella es mi mesita A mí me tiene loco con ese tumbado Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado Con el pelito suelto y el pompe apretado Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Y me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quieres es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina del no cubre Pa' que me bailes racata hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chavata tan bendito Ella lo tiene, está bonito Carita, pelito, te diste el culito Ra'ca taca 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 takata Ba'le ma' pegadita y deja que me ponga atras Y embrujame, contra las paredes Estrujame, dame tú y esta noche úsame Y no me pongas freno, que no soy nada bueno Tengo tu veneno en la juca De cuba tengo pa' ti me suca Con tus besos me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No se hace tan fina y se más bruta Ven de cama, pégatela, ¿cómo ves? Hidraca, taca, 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 taca Vamos niña, pégatela, ¿cómo ves? Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, acere, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar Que mira como viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana Una guapa, bonita, no se que tiene pero ella a mi me cita A mi me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado Que ha pasado, que ha pasado, tu me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me baile racata hasta que tu sudes Y como suena rico rico Con original de caño y chabla está tan bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, tetita y culito Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo es? Baile mo' pedaíto y deja que me ponga atrás Y embrújame, contra la pared, trújame Dame tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy nada bueno Tengo tu veneno en la juca, de Cuba tengo pa' ti me azúcar Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo a ser que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraca, taca, 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 taca Está tan buena, taca, 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 No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata. Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? ¡Azéle, cómo va! Sabía que se iba a pegar. ¡Azéle, cómo va! A mí me tienen loco con ese tumbao, y las que tengan envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao, con el pelito suelto y el pompe apretao. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo, me pongo chulo y listo pa'l roneo. Que lo que quiere es que yo te busque, yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre, pa' que me baile racata, hasta que tú sudes. Y como suena rico, rico, con origina de caño y chabla to' tan bendito. Ella lo tiene tan bonito, carita, pelito, te tinta el culito. Raka taca 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 taca, raka taca taca taca, raka taca taca taca, raka taca 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 taca. Venga yo tu, el, pégatela, ¿cómo es? Raka taca 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 taca, raka taca taca taca, raka taca taca taca, raka taca taca taca, báile me pegadito y deja que me ponga atrás. Y embrujame, contra las paredes, trújame, cuando tú y yo esta noche úsame. Y no me ponga freno, que no soy na' bueno, tengo tu bueno y no la juca. De Cuba tengo pa' ti me suca, con tu beso me cambiaste la ruta. No tengo miedo así que mami ejecuta, no seas tan fina y seas más bruta. Raka taca 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 t Jaja no, ¿qué ha pasao? Jaja no, ¿qué ha pasao? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga Moncho, pégatela como es Que mira como viene, ella se pone a gozar Como lo baila la gitana, guapa, bonita No sé qué tiene, pero ella es mi mesita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo ¿Qué es lo que quieres? Que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño, bicha me ataca, mentito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te tinta el culito Raca, taca, 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 taca De Cuba tengo pa' ti mezucar, con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta, no seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Está tan buena que tu culo me arrebata, que me arrebata muchacha Está tan buena que tu culo me arrebata y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca, tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, acere, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar Racata-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Sé que tiene pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio tranquila no te preocupes Y yo te llevo la piscina donde no cubre Pa' que me bailes racata hasta que tú sudes Y como suena rico rico Con origina de caño y se me ataca bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo es? Vález más peda y te dejas que me ponga atrás Y embrujame Contra la pared, trújame Dame tuyo y esta noche, úsame Y no me ponga freno, que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No se hasta el fina y se más bruta Hace de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Está tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Está tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela, ¿cómo ves? Venga niña, pégatela, ¿cómo ves? Venga niña, pégatela, ¿cómo ves? ¡Acero, cómo va! Sabía que se iba a pegar ¿Cómo es? Dímalo original Welcome to the party, dímelo yo yo él Sé de cama, original de día Venga Moncho, pégatela, ¿cómo ves? Racata-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Que mira cómo viene, ella se pone a gozar Cómo lo baila la gitana, guapa, bonita No sé qué tienes, pero ella es mi mesita A mí me tienen loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Y me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con original de Caño y Chabra, Taca, bendito Ella lo tiene tan bonito Carita, pelito, te diste el culito Raka, taca, 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 taca Raka, taca, 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 taca Raka, taca, 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 taca Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo es? Raka, taca, 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 taca Raka, taca, 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 taca Raka, taca, 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 taca Báile más peda y te deja que me ponga atrás Y embrujame, contra las paredes, trújame Dame tu vida esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No salta al fina y sé más bruta C de cama, pégatela cómo es Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, acero, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, racata, dímelo original Welcome to the party, loco Dímelo de Chuel, ser de cama Originalidad, Moncho Chau Venga Moncho, pégatelo Como ves Que mira como viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé que tiene pero ella a mi me cita A mi me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me baile racata hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chabla to' tan bendito Ella lo tiene, está bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo ves? Venga yo tuer, pégatela, ¿cómo ves? Báillame pegadito y deja que me ponga atrás Y embrújame, contra las paredes, trújame Ambé tuyo y esta noche, úsame Y no me ponga freno, que no soy na bueno Tengo tu bueno y no la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me ha cambiado la ruta No tengo miedo si que más me ejecuta No seas tan fina y seas más bruta Hace de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Estás tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Estás tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gata Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, jaja, jaja Hace de que volá Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, racata Dímelo original Racata, racata Welcome to the party, loco Dímelo yo, Chuel Ser de cama Obrech y malería Moncho, chabela Venga Moncho, pégatela como es Racata, racata Cata, racata Racata, racata Cata, racata Racata, racata Cata, racata Que mira como viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita Sé que tiene Pero ella a mí me cita A mí me tiene loco Con ese tumbao Y las que tengan envidia Que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto Y el pompe apretao Y paso por tu barrio Pa' ver si te veo Me pongo chulo Y listo pa'l roneo Que lo que quiere Es que yo te busque Yo paso por tu barrio Tranquila, no te preocupes Y yo te llevo A la piscina De no cubre Pa' que me baile Racata Hasta que tú sudes Y como suena rico rico Con origina de caño Y chabela Taca mentito Ella lo tiene Tó bonito Carita, pelito Que tinta el culito Racata, racata 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 Caca, racata Venga, yo tué Pégatela ¿Cómo es? Racataca, tacatacata Tacata Racataca, tacatacata Tacata Racataca, tacatacata Tacata Baila más pegadito Y deja que me ponga atrás Y embrujame, contra las paredes, trújame Dame tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy nada bueno Tengo tu veneno en la juca, de Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Hidraca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, 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 venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? ¡Hacene, cómo va! Sabía que se iba a pegar. ¿Cómo es? ¿Racata? Dímelo original. ¿Racata? ¿Racata? ¡Racata, catacata! Welcome to the party, loco. Dímelo, Joshua. Se de cama. ¡Origin, malería! ¡Moncho, chaval! Venga, Moncho, pégatela, ¿cómo es? ¡Racata, catacata, catacata, tacata! ¡Racata, catacata, catacata, tacata! ¡Racata, catacata, catacata, tacata! Que mira cómo viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana, guapa, bonita. No sé qué tiene, pero ella es mi mesita. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao. Con el pelito suelto y el pompe apretao. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me pongo chulo y listo pa'l roneo. Que lo que quiere es que yo te busque. Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre. Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes. Y cómo suena rico, rico. Con original de caño y ya me ataca bendito. Ella lo tiene tan bonito. Carita, pelito, te diste el culito. Venga, yo tuer, pégatela. ¿Cómo es? Raka, taca, 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 taca. Báile en un pedaí, y deja que me ponga atrás. Y embrújame. Contra la pared, estrujame. Ambre tuyo y esta noche, úsame. Y no me pongas freno, que no soy nao bueno. Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Está tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Y me arrebata, ella me araña como una gaza Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja, acere, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, racata, dímelo original Racata, 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 racata Welcome to the party, loco Dímelo, yo chuelo, sé de cama Con el chimalería, moncho, chabela Venga, moncho, pégatelo, ¿cómo es? Racata, catacata, tacata, tacata Racata, catacata, tacata Racata, catacata, tacata Que mira cómo viene, ella se pone a gozar Cómo lo baila la gitana, guapa Bonita, no sé qué tiene, pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao' Con el pelito suelto y el pompe apretao' Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quieres que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes racata hasta que tú sudes Y cómo suena rico, rico Con origina de caño y chabela tocan bendito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Racata, tacata, tacata, tacata Racata, tacata, tacata, tacata Racata, tacata, tacata, tacata Venga, yo tué, pégatela, ¿cómo es? Racata, tacata, tacata, tacata Racata, tacata, tacata, tacata Racata, tacata, tacata, tacata Válemos pedadito y deja que me ponga atrás Y embrújame Contra la pared, estrujame Dame tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo, así que mami ejecuta No saltas finas y seas más bruta Hace de cama, pégatela, ¿cómo es? Hidraca, tacata, tacata, tacata Hidraca, tacata, tacata, tacata Hidraca, tacata, tacata, tacata Vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Estás tan buena que tu culo me arrebata Estás tan buena que tu culo me arrebata Mata, 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 mata Venga niña, pégatela, ¿cómo es? Hidraca, tacata, tacata, tacata Venga niña, pégatela, ¿cómo es? Hidraca, tacata, 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 tacata Venga niña, pégatela, ¿cómo es? Hace de que vola Sabía que se iba a pegar Rakata, ¿cómo es? Rakata, rakata Dímelo original Rakata, rakata Rakata, tacata, tacata Welcome to the party, loco Dímelo, yo, yo, él Sé de cama Obrito y malería Moncho, ¿cómo es? Venga, Moncho, pégatelo, ¿cómo es? Rakata, tacata, tacata, tacata Rakata, tacata, tacata Rakata, tacata, tacata Que mira cómo viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé qué tiene, pero ella es mi mesita A mí me tiene loco con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre Pa' que me baile Rakata hasta que tú sudes Y cómo suena rico, rico Con original de Caño y Chabra, tacan, bendito Ella lo tiene tan bonito Carita, pelito, te diste el culito Rakata, taca, 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 taca el agua tengo pa ti y mi azucar con tu buen!" So me cambiaste la ruta, no tengo miedo se que mami ejecuta Watcha tan fina y sé mas bruta C de cama , pégatela como es Hidraca taca, taca taca ta , tacata Vamos niña, pégatela como es Ta-ta-ta muy buena taca ta Placa placa Ta-ta muy buena haga Su фильма está tan buena que tu cuerpo es placa placa Estás tan buena que tu culo me arrebata Que me arrebata muchacha Y me arrebata, ella me araña como una gata Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Jaja no, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va? Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo es? Racata, dímelo original Racata, racata Welcome to the party, loco Dímelo negro, ven de cama To chili ma de día Moncho, saca a ver Venga Moncho, pégatela como es Racata, taca-taca-taca-taca Racata, cata-taca-taca-taca Racata-taca-taca-taca Que mira como viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita Sé que tiene Pero ella a mí me cita A mí me tiene loco Con ese tumbado Y la que tenga envidia Que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado Con el pelito suelto y el pompe apretado Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño y chabla to' tan bendito Ella lo tiene, está bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga yo tuel, pégatela, ¿cómo es? Báilemos pegadito y deja que me ponga atrás Y embrujame, contra las paredes, trújame Ando tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo si que mami ejecuta Usaste al fina y sé más bruta Hace de cama, pégatela como es Vamos niña, pégatela como es Está tan buena que tu culo me arrebata Con el raca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- Dímelo original Welcome to the party, loco Dímelo yo, Joel Ser de cama, original de Díaz Moncho sabe Venga Moncho, pégatelo Como es Que mira como viene Ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé que tiene pero ella es mi mesita A mí me tiene loco Con ese tumbao Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me baile racata hasta que tú sures Y como suena rico, rico Con original de Caño Y chabla to' tan bendito Ella lo tiene tan bonito Carita, pelito, tetita y culito Venga yo tuel, pégatela, ¿cómo es? Ra-ca-ta-ca-ta-ca-taca-ta-taca-ta-ta-ta Ra-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ta-ca-ta-ta-ta-ta Ra-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bailemos pelito y deja que me pongas atrás Y embrujame Contra la pared Estrujame Ambe tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy na' bueno Tengo tu bueno y no la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta Fede cama, pégatela, ¿cómo ves? Vamos niña, pégatela como ves Estás tan buena que tu culo me arrebata Estás tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gata Jaja no, ¿qué ha pasao? Jaja no, ¿qué ha pasao? Venga lía, pégatela como ves Ando arrebatao con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como ves Venga niña, pégatela como ves Venga niña, pégatela como ves Aceres, que bola Sabía que se iba a pegar Racata, ¿cómo ves? Racata, racata Dímelo original Racata, racata Welcome to the party, loco Dímelo Joshua, sé de cama Richie, malería Moncho Chavea Venga Moncho, pégatelo como ves Racata, cata, cata, cata Tacata, racata, cata, cata Tacata, racata, cata, cata Tacata, cata, cata, cata Que mira como viene, ella se pone a gozar Como lo baila la gitana Guapa, bonita No sé qué tiene, pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quiere es que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me baile racata Hasta que tú sudes Y como suena rico rico Con origina de caño y chavra tocan mentito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, tetita y culito Racata, cata, 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 cata Racata, cata, 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 cata Racata, cata, 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 cata Venga Jotuel, pégatela como ves Racataca, cata, 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 cata Racataca, cata, 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 cata Racataca, cata, 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 cata Baila más pedadito y deja que me ponga atrás Y embrujame Contra la pared, trújame Dame tu y hoy esta noche, úsame Y no me pongas freno Que no soy na' bueno Tengo tu veneno en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambiaste la ruta No tengo miedo así que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta C de cama, pégatela como ves Vamos niña, pégatela como ves Estás tan buena que tu culo me arrebata Estás tan buena que tu culo me arrebata Con el racataca, taca, taca, taca Tú me gustas demasiado Quiero racataca, taca, taca No te vayas de mi lado Que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como ves Venga niña, pégatela como ves Venga niña, pégatela como ves A serio que mola Sabía que se iba a pegar Taca, 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 taca